Bienvenidos, esta es la noticia más importante de la hora, gracias a Relojes Oriente, te da la hora. Siguen las reclamaciones educativas, esta vez fue en el Centro Básico Octavio Méndez Pereira. Allí el cuerpo docente reclama mejores condiciones en la infraestructura. El muro de contención amenaza con desplomarse si no se toman correctivos. Indican que el muro es un peligro para la comunidad educativa que integran mil estudiantes. Los docentes advirtieron al Meduca de la anomalía desde el pasado 19 de junio, pero hasta ahora no han sido escuchados. Los docentes optaron por irse a huelga. Mientras reclaman mejores condiciones, los profesores aprovecharon la presencia de la periodista Erika Quiñones para cuestionar las intenciones de Meduca de iniciar una jornada única de clases en 50 planteles desde el tercer trimestre de este año. Sería algo muy bueno, porque estaríamos dándole otros elementos a los muchachos, lo que es la parte de la artística, de este porte, eso está bien, pero en realidad las cosas se deben hacer cuando se pueden hacer. Esta escuela, para poder entrar en esa jornada, necesita mucha seguridad, el arreglo del muro, los problemas que tenemos todavía, que nos falta una docente, la docente de Historia y Geografía. Gracias por vernos, te invito para que ingreses al portal panamaamerica.com.pa y allí encuentras más detalles.